y ¿No está avanzando? ¿Está bien? ¿Qué es eso, tío? Yo ya estaba listo. ¿Y luego de donde entra? Bueno, pues para él es una tienda. No, no, para nada. Te había pedido que... Pero genial. Lo que pasa es que este tiene la mancha en el público y el otro no la tiene. Este es donde les subí las botas y no me voy a querer. Son hermanos de padre. ¿De este? Sí, mi hijo. Es una persona que tiene azúcar. ¿Está bien o qué? No, 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 no. ¿Es que te pasa bien? Claro, yo no te lo digo. ¿No, no? Sí, no, no. ¿Es que te pasa bien? Sí. ¿Esto está bien? ¿Qué pasa? No, no. Porque es la mano del centro. Oye, no lo sé, no lo sé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.